Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy me voy a reaccionar a mis personajes, ¿no? Ok, pero no sabía que se iba a grabar No, no dije nada Quería que sea sorpresa Bueno, a ver, vamos con el primer personaje que sería yo Y bueno, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Me gustan los lentes, la colita y las alitas y el peinado ¿Te gusta? Sí ¿Y lo que no te gusta? El color verde ¡Qué maldita criada! ¡Qué maldita criada! El color verde está mucho Bueno, ¿qué punto es que le das? Nueve Bueno Te voy a dejar Reacción Bueno, vamos con el siguiente personaje que sería mi prima Se llama Ángela Eso se lo debería saber, ¿no? Bueno ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Me gustan los lentes Los lentes yo también hago, esto Me encantan Me gustan, así que tienen como los cuernitos ¿De qué son? Como de... Sí, como que son de... Real, sino... Sí, como el espectro patrono de Harry Me gusta eso Ay, me gusta el arito que tiene Tiene un arito Así Sí Sí, así me gusta Yo también lo tengo Ah, yo también no te lo vi a hacer Acá está Ah, pasa que se pierde por el mismo color Sí, viste Como que... Sí Pero acá se nota mucho Bueno, eso ¿Y qué no te gusta? La combinación de colores No te gusta de nada Bueno, vos me dijiste que... No es que no me guste tampoco Pero vos me dijiste lo que te gusta más y lo que más te gusta más Bueno, ¿qué puntaje le doy? Un hacha Ok A ver, vamos con el siguiente personaje Que sería... Mi primo ¿Qué te gusta? ¿Los lentes? Sí, la cara Esa cara Que no me gusta el violeta de los pantalones Que no le combina con nada de los... No, no es violeta ¿Y qué color es? Es de Shin Ah, bueno Bueno, pero queda raro con el rojo ese Sí, sí, está Cierto, queda medio raro Por eso no me gusta tanto Pero... Bueno Pero lo hice así Vamos con el siguiente personaje Que... ¿Dónde está? Un 7 ese Un 7 Ah, claro O sea Gracias por recordarme 9 8 7 8 6 Falta Eh... ¿Puedo ser el siguiente? Ah, claro Eh... Liz Que ella lo decidió Que el personaje lo decidió un poco ella Que me gusta Eh... Ah, no tiene lentes, ¿no? O sí No se le nota mucho Pero... Bueno Me gustan las medias de red Ay, sí, a mí me encantan Yo también las tengo Yo también el pelo Yo también el pelo Con esa florcita Sí Y la colita de zorrito Sí Bueno, ¿qué no te gusta? Los colores Ay, por Dios Te quiero Eh... Un 8 le doy Ah, ok Ya Eh, a ver Vamos con Matilde Que la tengo que ir a buscar Mmm... ¿Dónde está Matilde? Tengo todo un lío acá Creo que es esta Sí, es esta Es esta Que estas... Las lentes me gustan Ya empezamos con los lentes Otros lentes Lentes oscuros De este sí me gustan más Los colores ¿Ves? ¿Te gustan más? Sí El azulcito Sí Oscuro con verde Me gustan Me gustan Un 9 Ok Eh... Vamos con el siguiente personaje Que sería... Eh... Ludmine ¿Qué pasó? Eh, perdón Es que era para un video Que salía dormida Salía dormida ¡Estamos amigando! Bueno Eh... Bueno, lista Ahí está Y ahora tiene cara De que está masticando algo Está comiendo algo Eh, sí Pero bueno Bueno, esta también Me gustan los colores Igual Eh... Y me gustan El guantecito Así tipo de red Ay, los ojitos De corazón Este me gusta ¿Qué no te gusta? ¿Y qué no me gusta? No sé nada Los zapatitos No me gustan Un 9 Ok Eh... Ah Aprende cualquier cosa Bueno Eh... Vamos con Tichu O sea, tía Espera Tiene cara De que está con ansiedad Porque lo que pasa es que era para Algo de los signos Con las clases virtuales Y como que ella convencía el proceso De que tenía el micrófono mal Y no tenía que responder la pregunta Me gustan las medias de red Ay, es media... Sí Media dark No sé A mí me gusta todo de red Este, por eso Sí, me gusta eso Me gusta... Mmm... Ay, tienen los ojos delineados Ja, ja Me gusta la ropa Y las estrellitas ahí volando alrededor Sí Y los colores también me gustan Sí, esta es una de mis personas Es una de sus favoritos O sea, me gustó mucho como me quedó Como tiene tachitas ¿Qué? Tachas Ay, las piernas, ¿sabéis? ¿Qué? Estos, como los cositos Ah, sí No sé cómo se llaman Bueno Y... Le doy un... 9, también Ok Y eso sería todo por hoy Y esa que está acá de color Que es sol estelar Ah, sí Y esa es Juana Ay, bueno Ja, ja, ja Te les cayeron todos los colores Bueno, está bien Reaccionamos a todos los que tengo acá Eh... Bueno De eso no me gusta Nada O sea De ese sombrerito ahí Esos colores horribles ¿Te gusta? No Solo es que luego Vuelta de Juana Eh, bueno Pero bueno Ay, por eso no te gustan Le cayó un tarro de pintura Sí, bueno Bueno, pero si le gusta esta Está bien Bueno, eh... Y... Este sería, eh... Iván Ay, me gusta ese Ay, me gusta la remera, digamos Es la misma que tiene Alex Está bien Mira Me gusta Mira Mira Sí, me gusta todo este Este es un 10 Es el que más me gusta de todo Y... Por último Un suscriptor este ¿Qué es ese? Ay, me gusta las estrellitas Ahí alrededor de la cabeza Es que pidió algo de Minecraft Que es un robot Rainbow Más o menos No sé Que era como Que tenía la piel negra Y después todo Después se revió Como a colores Y... Igual Me gusta las estrellitas Nada Y... Y es como muy colorido También ¿Cuánto le da? Eh... Ocho Ah, ok Entonces, eh... El ganador es el anterior ¿Pachu Guardián? Ese es Me encanta ¿Pachu Guardián? No sé Eh... Iván se llama Pachu Perri En ProBlox Por eso No sé Qué nombre quiere Porque Este es su favorito Sí, es mi tiempo Bueno Hasta acá el video Espero que les haya gustado Y a vos a mi hermanita Sí, veo tarde Bueno Hace uno Hasta acá Obvio Entonces, bueno Eh... Más vale que te guste Eh Y bueno Adiós Adiós Adiós